Noveno concurso de balcones y fachadas de nuestra Semana Santa 2024. Invitamos a todos los cartageneros que quieran engalanar y embellecer sus ventanas, sus balcones y sus fachadas en todo el recorrido de nuestra Semana Santa para que realcen todavía más, si cabe, la belleza de Cartagena en unas fechas tan importantes para todos los cartageneros. Desde hoy hasta el próximo 17 de marzo se pueden inscribir en el concurso a través de la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena. Invitamos a todos los cartageneros que se unan a este magnífico concurso y dar las gracias a la Asociación de Mujeres Cofrades por darnos la oportunidad de que, como cartageneros, pongamos nuestro granito de arena para que nuestra ciudad luzca más bonita, si cabe, como he dicho antes, en unas fechas tan importantes para nuestra ciudad y tan importante para todos los cartageneros. Querida Cristina, muchísimas gracias por ofrecernos la oportunidad de presentar esta novena edición del concurso de embellecimiento de balcones y fachadas en Semana Santa en Cartagena. Y Semana Santa en Cartagena, como decía el otro día el concejal de Cultura, que la Semana Santa no se entiende sin Cartagena, ni Cartagena se entiende sin su Semana Santa, y así es. Y este concurso, pues lo que ofrece la oportunidad a los ciudadanos de Cartagena, a los cofrades, a los procesionistas, pues que expresen sus sentimientos, que expresen su generosidad, porque quieren que Cartagena en esos días luzca, además de por sus maravillosas procesiones, pero en Cartagena se tiene que sentir que es Semana Santa y que es mejor que rendir homenaje a esas procesiones que engalanando nuestras ventanas, engalanando nuestros balcones, poniendo una colgadura. Y el concurso, pues lo que pretende es eso, que la gente que tenga ilusión y generosidad, porque hay que tener mucha generosidad para trabajar durante mucho tiempo para hacer una colgadura y presentarse al concurso, pero con cualquier elemento que quieran presentarse, lo importante es participar. Yo pienso que el concurso lo que intenta es motivar a la ciudadana de nuestra maravillosa ciudad que se sienta que la Semana Santa está aquí. Incluso ya invitamos, pasado mañana, el miércoles de ceniza. Y nosotros desde hace años llevamos realizando una campaña que animamos a Cartagena a que luzca sus colores cofrades en sus balcones y ventanas. Hace ya muchos años teníamos esa costumbre. Cuando llegaba el miércoles de ceniza poníamos nuestra bandera California, Marraja, de resucitado del socorro, donde se lucían los colores que sentimos y que hemos heredado de forma, por la raíz de nuestra familia o por devoción. Es decir, todo eso cada uno lo siente de una manera. Pero es muy importante que Cartagena exprese esos sentimientos y se pueden expresar ya desde el miércoles de ceniza porque ese día se lucen los cuatro colores de Cartagena. Y pues qué bonito que Cartagena esté luciendo esos cuatro colores durante todos los días de la cuarema. Y en cuanto al concurso, pues como bien ha dicho Cristina, nuestra concejala, en el blog de Mujeres Cofrades se puede acceder a las bases del concurso, que como ha dicho, pues tiene un plazo de presentación de las inscripciones hasta el día 17 de marzo. En ese mismo blog se podrán descargar la hoja de inscripción, donde pondrán la información que se requiere. En la base de concurso sí que este año seguimos manteniendo, porque es una cosa que a la gente le gusta mucho. Hace unos años, precisamente con el tema de la pandemia, pues decidimos que la gente le pusiera una leyenda a su balcón y que además sí querían, no es obligatorio, pues nos mandara un escrito, un breve escrito donde nos pusiera las motivaciones por las que había realizado esa colgadura en homenaje a una cofradía, a una agrupación en concreto o a una vocación concreta. Y tengo que decir que es impresionante las cosas que la gente escribe, porque las escribe desde el corazón. Y todos esos escritos después vamos a hacer, aunque los vamos a publicar en las redes y en el blog, vamos a hacer unos códigos QR que se pondrán en las zonas cercanas de donde estén puestos los balcones de concurso, porque a través de…, incluso lo mandaremos al ayuntamiento para que a través de las redes vuestras también distribuya donde se han instalado esos balcones de concurso con sus lemas. Y entonces, a través de esos códigos QR la gente puede leer y enlazar a lo que ha querido expresar cada persona con lo que ha colocado en su balcón. Yo creo que es una oportunidad muy bonita de que, lo que he dicho al principio, se haga realidad eso de que la Semana Santa no se entiende sin Cartagena y que Cartagena no se entiende sin su Semana Santa. Muchas gracias a todos y especialmente a nuestro ayuntamiento que nos acoge para esta presentación y a Cristina por el apoyo que desde la Concejalía de Igualdad recibimos en todas nuestras actividades e iniciativas. Muchísimas gracias.